Acelero en Juliacamo y a toda velocidad Chalinger que el caspa pasearon por ver para acelerar El gladiador para las dunas, al pitín lo cargo atrás La quica no me deja abajo, los rinos saben rajar Seguimos siendo los mismos desde que el sueño empezó Sembramos y ahora cosechamos lo que el tiempo nos brindó Ay, mi cochefra anda conmigo para cualquier situación Compachiquete sigue firme, Vito Líazard y yo Y estamos para sumarnos, para estar y es la verdad Y aunque la gente hable de más, Marquitos no le va a parar En mi día no la conozco, soy humilde así Y así por eso me miran feliz, el pastel hay que repartir Somos gente con la gente, saludos a la plebada Saben que cuentan conmigo en las buenas y en las malas Los amuletos no fallan, la suerte aquí me acompaña Que sus mentiras y mañas no me puedan alcanzar Malas vibras evitamos, positivos navegamos En la tarta nos paseamos y me quiero destrampar Somos gente con la gente, al tiro con la plebada Saben que cuentan conmigo en las buenas y en las malas Gracias, owners se pogen más Saben que cuentan conmigo en las malas En la tarta nosiefes, alargamos directamente Gracias.